Hola amigos, mi nombre es Gabe Hash, ¿cómo están? El pasado 28 de octubre del 2018, Esteban Zavala grabó un video en Rosarito, México, en donde se podían ver 5 luces en el cielo y se podría creer que se trataban de naves extraterrestres. Ese mismo día les publicamos una investigación sobre el tema, en donde creíamos que estas luces podrían ser luces LED de esos postes que se pueden ver en los estadios, en los aeropuertos, carreteras y otros lugares más. Pero en esa misma investigación pedimos a las personas que nos enviaran pruebas de lugar para corroborar esa investigación y poder cerrar este caso. Así que de eso va a tratar el video de hoy. Antes de comenzar con este video, quiero darle las gracias de corazón a todas las personas que han estado preguntando por mi perrita Maya. Quiero decirles que el día de ayer la operaron, la operación fue un éxito, el día de hoy ha comido por primera vez y entre hoy y mañana está de regreso en mi casa y créanme que les voy a publicar un video para que vean cómo va su recuperación. De verdad, les agradezco nuevamente y vamos a ver el video de hoy. Quiero decirles que cuando analizamos este video, dijimos que se podrían tratar de postes de luz de esos mástil altos que miden entre 40 y 50 metros de altura. Y les pedimos a las personas que fueran a investigar al lugar para que nos pudieran dar una prueba concreta de que se trataba de lo que creíamos que era. Muchas personas nos comenzaron a mandar fotos, fotografías del lugar en donde se podían ver estas mismas luces en la carretera de Rosarito y les agradecemos a todos por la colaboración que han estado haciendo hacia mi canal. Están a todos, miren, como ya me encuentro en Rosarito, ahí está el letrero, ahí está la salida de Tijuana en Cuota y ahí está la... Si me sigo derecho, me llevo al distribuidor vial al que yo les decía, que les decía a Gabe. Ese es el distribuidor vial. Y esos son los ovnis. Los disque ovnis. Son unas lámparas que prenden muchísimo. Que alumbran demasiado. Si te fijas, no nomás son tres. Son varias, nomás que aquí de este ángulo nomás pasa que hay varias. Acá arriba pasa que va a haber tres nomás. Como pueden ver, ahí están los platillos voladores. Creo que ya no me pasa, pero así me voy a pasar acá un poquito más. Ahí están los platillos voladores de Rosarito. Ay, esta gente. Pero bueno. Ah, miren, ahí están cuatro, ahí están cuatro. Una aquí y una más allá adentro y dos más al fondo. Ahí los tienen en perspectiva. Pero quiero decirles que una persona que se llama Raúl Fabricio García encontró el lugar exacto donde fue grabado este video y esto fue lo que le voy a leer, lo que puso él en su cuenta de Facebook. Lo cual comparto mucho su opinión y ya le voy a explicar por qué. Raúl Fabricio García puso lo siguiente. Aquí está un video y fotos del lugar donde se grabó el supuesto avistamiento ovnis en Playa de Rosarito el pasado 28 de octubre del 2018. No soy investigador ni pretendo serlo. El propósito de este video es aclarar cualquier duda y dar seriedad al fenómeno ovni. Mis respetos al señor Esteban Zavala, autor del video donde se aprecian luces circulares entre la neblina. Desafortunadamente no era lo que parecía ser, gracias por su comprensión. Y aquí le voy a decir por qué estoy a favor de la postura de Raúl Fabricio García con respecto a este tuit. Quiero decirles que cuando Esteban Zavala grabó este video, como cualquier persona normal y tiene una duda que ve luces en el cielo y lo publica, para él en ese momento podrían haber sido naves extraterrestres, pero esa fue su percepción, esa fue su opinión y la vamos a respetar como respetamos la de cualquier persona que ve luces en el cielo. El problema viene cuando los medios de comunicación o cuando estos canales que supuestamente se tratan del fenómeno ovni empiezan a manipular la información, a darle más fuerza a este tipo de noticias sin investigarlo y obviamente tratando de generar este misterio. Por ejemplo, uno de los canales desinformadores más conocidos que le pone el título de Ha empezado el contacto extraterrestre, ovnis en Rosarito, México. Esta persona ni siquiera le dio créditos a Esteban, ni siquiera indagaron como muchos de los videos que publican en su canal, ni siquiera investigan ni indagan para ver qué se trata, solo tratan de poner títulos clickbait con la noticia adentro que también es clickbait porque no nos dice nada de lo que está blando, simple y sencillamente deja el misterio para tratar de generar más suscriptores, likes, visitas e incluso dinero. Así que quiero decirles que los responsables de esto no somos nosotros, no son las personas que graban un video y lo publican con su propia experiencia, sino que somos nosotros los responsables, los que estamos aquí frente a ustedes dando la cara, tratando de investigar este tema, darle seriedad al tema ovni. Yo creo en vida extraterrestre, creo que no estamos solos, pero quiero tomar serio este asunto y no comenzar a creerme todo lo que publican los diferentes canales de ufología. Es por eso que estamos investigando cada caso que ustedes nos mandan para llegar a la verdad y saber o poder comprobar al fin si estamos solos o no. Así que les voy a presentar en este momento el video de Raúl Fabrizio García, en donde muestra exactamente el lugar y podemos ver que solo se tratan de estas luces de alto mastil de las que hablábamos que se ocupan en un estadio. Veamos el video. Hola, ¿qué tal? Me encuentro en la calle José Aros Aguilar, aquí en Rosarito. En el mismo lugar donde fue grabado el supuesto video de OVNIS. Como ven, estoy en el lugar. Se encuentran las lámparas de alumbrado público. Una vez más se descarta. Que no fueron OVNIS. Simplemente lámparas del alumbrado público. Gracias a Raúl Fabrizio García, los invito a que vayan a su publicación en Facebook, el cual voy a dejar el enlace en la descripción de este video, y le comenten y le agradezcan y díganle que vienen del canal de Gabe Hash para que de verdad sepan lo que se valora el trabajo investigativo. Como dice Raúl Fabrizio al final del video, se tratan solo de luces de alumbrado eléctrico. Obviamente, Esteban Zavala las confundió por la neblina. Por la hora, cualquier persona normal pudo confundir estas luces, pero es lamentable como los canales de supuestamente ucologías tratan de aprovecharse de este tipo de noticias. También quiero darles las gracias a nuestros amigos que también luchan en contra de esa información. Nuestros amigos de UFOinterés.org. Gracias por estar apoyando y por estar siempre contrarrestando estos canales que solo tratan de lucrarse de este tipo de temas. Así que, gracias a todos por su atención. Gracias por sintonizar mi canal. No se les olvide suscribirse o seguirme en cualquiera de mis redes sociales y enviarme casos que están sonando alrededor del mundo. Para mañana ya les tengo preparado un nuevo caso. No se lo pierdan y juzguen ustedes mismos. Gracias por ver el video.